Definitivamente la buena noticia de hoy es que apareció don Alfonso Garbanzo, quien ya llevaba casi seis días desaparecido en la provincia de Guanacaste. ¿Cómo está? ¿Cómo está él de salud? ¿Qué dice su familia? Nuestro compañero Bernie Jiménez nos tiene todos los detalles. Adelante, Bernie. Muy buenas tardes. Hola, compañeros. Muy buenas tardes. Ustedes lo acaban de indicar. Es una muy buena noticia. A mitad de semana don Alfonso Garbanzo logró reunirse hoy con sus familiares. Él por sus propios medios logró salir hasta una vivienda donde pidió un teléfono para contactar a un familiar que posteriormente hizo contacto con uno de sus hijos y ahí fue donde se desplazaron hasta este punto. Afortunadamente él se encuentra estable de salud, obviamente sorteando todas las inclemencias del tiempo en estos seis días de desaparecido. Veamos la siguiente información. Por sus propios medios y solicitándole a un vecino un teléfono para llamar a un familiar, fue hallado don Alfonso de 78 años la mañana de este miércoles, seis días después de que fue visto por última vez. Que no pudo comer nada, que lo único que tuvo que tomar fue agua sucia y él expresa que hasta sus propios orines, imagínense el grado de supervivencia. Y aquí es importante entender algo, ¿verdad? Papá, tal vez algunas personas nos criticaron mucho de que por qué un adulto mayor estaba solo. Mi papá era una persona de 78 años que era muy funcional dentro de todos y para nosotros no fue extraño verlo ir a caminar como lo hacía previo. Este recurso se desplaza junto con la familia para poder ubicar al señor con vida en un estado de salud estable, el cual se encuentra trasladado al centro médico en el Santa Cruz. Aproximadamente 10 kilómetros fue lo que atravesó este adulto mayor en una travesía que según narra su hijo no fue nada sencilla. Uno que vivió, dice que se acostaba temprano para ahorrar energía, que buscaba siempre lugares para poder tomar, que aunque fuera sucia él sabía que él tenía que hacerlo. Y bueno, él emocionalmente está afectado, pero físicamente sí está muy picadito por muchos mosquitos, pero al fin y al cabo lo veo muy lúcido aún. El protocolo de desaparición se activa cuando el sistema de emergencias 911 traslada la alerta a las autoridades del organismo de investigación judicial, quien coordina con los cuerpos de socorro un operativo en función de los resultados de una investigación previa. Primero evidentemente se hace una revisión, una victimología de la persona, se busca en los diferentes lugares que podría estar si tuviera una situación de quebranto de salud, por ejemplo hospitales, clínicas, se hacen diferentes coordinaciones, por ejemplo con fuerza pública, se hacen coordinaciones a lo interno de IJ con equipos de búsqueda y rescate, como te comentaba, en el caso de la unidad canina. Yo no voy para buscar a mi papá, mi esposa, yo... Según sus hijos, el día de la desaparición, don Alfonso se encontraba compartiendo el cumpleaños de una nieta, cuando realizó una de sus rutinarias salidas, pero no regresó al sitio donde estaba hospedado. Y en muchos de los casos, la mayoría hay no apariciones, o sea, personas que se van de un lugar o adolescentes que se van por un fin de semana y esto presupone un gasto. Hay que tomar en cuenta que no es un delito, pero si hay indicios vehementes de que se ha cometido un delito, si el protocolo este se amplía y ya hay las entrevistas respectivas con familiares, con amigos... Afortunadamente, y a pesar de que padece de hipertensión y diabetes, don Alfonso fue trasladado en condición estable a un centro de salud. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telegial. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ...de salud y también cognitivas para que puedan retornar hacia algún punto seguro. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Ustedes continúan con...